Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, hemos oído hablar del Deep State o Estado Profundo, una fuerza que actúa al margen de quien ocupe la presidencia o el poder político y que constituye el verdadero poder en la sombra, sirviendo unos intereses de carácter permanente. Ese Estado Profundo está compuesto por un complejo entramado de grupos e intereses que, no obstante, comparten el objetivo común de servir al objetivo globalista. Y una de esas instituciones es el Consejo de Relaciones Exteriores. Conocido como CFR, forman parte de él destacadas personalidades de la política estadounidense, a las que se suman invitados de otros países. Su origen se remonta al presidente Wilson cuando, a finales de la Primera Guerra Mundial, encomendó al periodista Walter Lippmann crear un comité de 125 universitarios entregados a la tarea de extender el liberalismo por el mundo con el principal objetivo de generalizar el libre comercio. Entre las dos guerras mundiales fue la Fundación Carnegie su principal financiador. Dicho organismo, junto con la Fundación Rockefeller, había venido impulsando los objetivos mundialistas y cuestiones tales como la Eugenesia en los Estados Unidos. Su esfuerzo será clave para el nacimiento de la ONU en la Conferencia de San Francisco. Durante la Guerra Fría comenzarán a destacar personalidades tales como George Kennan y Henry Kissinger, y algo más tarde es Virginia Berszynski. Desde entonces entrarían en su dirección tacados banqueros, empezando por David Rockefeller en 1970, o Peter G. Peterson del Clan Bush a comienzos del siglo XXI. Con cerca de 5.000 miembros, la financiación del CFR corre a cargo de unas 200 multinacionales que aportan unos 7 millones de dólares anuales para gastos. En esencia, el CFR establece las líneas de la presencia norteamericana en el mundo y determina la política del Departamento de Estado con independencia de la presidencia. Ha sido esencial para coordinar a las élites estadounidenses fuera del foco público y para captar personalidades más allá del ámbito de la política, como ha sucedido con conocidos actores. Pero, obviamente, el CFR supera con mucho el marco de la política nacional. Condiciona la política de Washington en un sentido globalista, impulsando proyectos de supresión de barreras aduaneras y de los límites a las actividades financieras, favoreciendo a las corporaciones transnacionales y cooperando a las políticas de los bloques internacionales, como los Tratados de Libre Comercio Regionales o la Unión Europea. Además de sus propias publicaciones sobre política exterior, está presente en todos los grandes grupos de comunicación y dirige el programa de estudios David Rockefeller. De su entorno, salen los directivos del Banco Mundial y de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El CFR ha mantenido excelentes relaciones con otros organismos mundialistas, como el Club Bilderberg. De hecho, David Rockefeller y Henry Kissinger, columna vertebral de Bilderberg, lo son, igualmente, del Consejo de Relaciones Exteriores. De igual modo ha sucedido con la comisión trilateral, a la que han pertenecido cuatro presidentes estadounidenses, como Gerald Ford, Jimmy Carter, Bill Clinton y George Bush. Dos demócratas y dos republicanos. Todo queda en casa. Y todo queda en casa, efectivamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una estructura de Estado, o mejor dicho, dentro del Estado, que permanece y que mantiene orientaciones fundamentales, sea quien fuera el que manda. Hasta hoy. Hasta hoy. Pero es que la cosa es que esto viene siendo así desde Bretton Woods, es decir, desde el año 44, más o menos. Y en ese plan van. Y así se ha organizado, realmente, ese tejido de poder internacional, ¿no? Bueno, ya... Sí, perdona, no, eso es lo que decía el funcionario, el ministro, ¿no? Es decir, tú estás aquí, sí, estás encima de mí, pero tú vas a estar aquí cuatro años, y yo voy a seguir, cuando tú te vayas, y tú voy antes de que vinieras. Sí. Es decir, que hay una continuidad... Señor ministro, le traigo la agenda de lo que hay que aprobar hoy. Sí, exacto. Es decir, que hay una administración que sobrevive a los distintos cambios y tal, y que, por supuesto, acaba teniendo sus propios intereses, sus propios... Pero no es solo, digamos, el entramado de personas, incluso de relaciones, es la existencia de una serie de intereses poderosísimos que condicionan absolutamente todo, y que es lo que está haciendo hoy en Norteamérica, en Estados Unidos, que la situación sea la que es. O sea, desde que lo funda Wilson, y además es que toda su política... Bueno, Wilson merecería un tema absolutamente aparte, porque era un personaje, desde luego... Un tiempo modernos. Por ejemplo, ya lo hicimos en tiempos modernos. Un personaje verdaderamente muy curioso, Wilson y su señora esposa, que no llevaron, por cierto, a su criada, que era negra, no la llevaron a Inglaterra cuando se asentaron allí para la conferencia de Versalles, porque las negras inglesas estaban muy liberadas para que no aprendieran a la criada. O sea, este era el señor Wilson. Bueno, pues el señor Wilson, que monta el CFR, aunque no se llamaba así al principio, digamos, es el que pone los cimientos para el desarrollo de la política norteamericana posterior. Pero es a partir de Bretton Woods. Es a partir de Bretton Woods. Sí, porque a Wilson no le compra la mercancía. No, claro, y hasta eso se retira. Los Estados Unidos están todo bien. Esa fase que decía Juan Antonio de Castro, digamos, del poder nacional, que no es el poder global. Que no tiene nada, que es otra cosa. Y una política aislacionista. Una política que se desentiende de lo que pasa en Europa, pero es a partir de Bretton Woods, a partir del año 44, cuando se diseña una política globalista que pasa por encima absolutamente de todo lo que existe. Incluso, Soros está detrás de la financiación del sindicato de solidaridad en Polonia, por ejemplo. Soros está detrás de la carta 77 de Walklajabel en Checoslovaquia. Es decir, que ha estado moviendo todo para esa creación de un gran Estado mundial, de una sola economía, y luego, posteriormente, las revoluciones de colores y la primavera árabe. Pues eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Es una revolución de colores que no arde, por supuesto. De ser solo protagonista de Estados Unidos o el que está detrás, también es el que la sufre. Eso lo llevamos hablando de que es la siguiente revolución coloreal americana. Pero yo creo que eso lo empezamos a hablar, incluso hace ya como un año, y se veía venir por todos los intentos que habían estado intentando. Por eso, pero es curiosa la idea de que ahí es el pueblo americano el que está sufriendo. Es decir, porque la gente tiende eso, a ver Estados Unidos imponiéndose al mundo, y no. Que es una víctima, lo que ha dicho antes. Lo que se impone al mundo, y también a Estados Unidos, es la comunidad internacional, que está utilizando Estados Unidos, por supuesto, porque es una potencia. Y luego el Consejo, no sé si... Sí, pero precisamente de eso te iba a preguntar. Sí, del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales. Porque es que precisamente está inspirado, creado y financiado por George Soros, desgraciadamente, vuelve a ser. En un informe auditado al final del 2017, llegamos a la cifra, el Consejo Europeo de Relaciones Internacionales estaría recibiendo el 40% de su presupuesto del señor de la Open Society Foundation de Soros. Eso es una barbaridad. Entonces, ¿qué ideas puede tener ese famoso club, al que pertenecen una serie de señoritos españoles, señoritas que están aquí, que tengo aquí en la lista, y que todos son, o están en el gobierno, o pertenecen al Partido Socialista, o están en la lista de Integrity Initiative, de haber trabajado para el Foreign Office, y en todo caso, todos absolutamente aparentados a la familia globalista. Entonces, y aquí nos encontramos también en ese Consejo, a Luis Bassets, a Diego Hidalgo, del país. El mismo país que está también acusado, digamos, de cierto modo, de pertenecer a Integrity Initiative y de haber sido financiado por Soros. Y luego hay personajes también interesantes en este Consejo, porque está Charles Powell, del Cano, está Andrés Ortega, del Cano, está Narcís Serra, Javier Solana, Pérez Vilanova, del CIDOV, también, de Cataluña, y ¿quién está ahí? Jordi Baquer, el director del Open Society Foundation para Europa. Entonces, ¿qué es el Consejo Europeo de Relaciones Internacionales? Es el club del Open Society Foundation y del globalismo europeo. Y en la lista de estos españoles, son los españoles que, digamos, son los que llevan, en cierto modo, las ideas globalistas. Pero desde el punto de vista técnico, es admirable. Es decir, lo que ha construido es un auténtico cerebro, que como a la Iglesia en el siglo XVI, por todas partes expande, universidades, centros de estudios, etc., que cooptan a su propia gente, a los más, como los jesuitas en el XVII, los más listos, ¡brum!, los eleva, ¿verdad? Y terminas convirtiéndote en el auténtico cerebro del mundo. Un mundo cada vez más masa, cada vez más vientre, cada vez más grasa, y el cerebro lo pones tú. Y nadie tiene que pensar ya más. Exacto, son los pensadores. Son los pensadores. Y tenemos ahí que esté Torre Blanca, que esté Solana, y que Solana e Hidalgo, el otro día, en la entrevista de Torre Blanca, le hizo a Soros, le pregunta sobre Cataluña y sobre si ha habido participación de Soros, y que Solana e Hidalgo, de este grupo, salgan diciendo que eso es absolutamente falso y que es paradójico que podemos escuchar y que es increíble que podemos escuchar una cosa así, o sea, que salgan negándolo de este grupo, está claro que no es solo Soros, sino el propio Consejo Europeo de Relaciones Internacionales, a través de Solana y de Hidalgo y de Torre Blanca, los que están en este momento tratando de mover y de reaccionar y de parar las cosas que se están demostrando. De Texas abajo. De Texas abajo, cuando usted ve a un político, financiero, periodista, lo que fuere, diciendo frases del tipo la globalización es inevitable y hay que adaptarse a la globalización, vamos a un mundo sin fronteras, ya sabe usted dónde está. Es un producto de esa cantera, sea directa o indirectamente, pero bueno, es el mensaje que repiten hasta el punto de que todo el mundo lo acepta ya como la realidad que hay. La globalización es un proceso, es como si estuviéramos en la industrialización, es un proceso, es un hecho objetivo que se está dando. El fondo no tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver, efectivamente. La cuestión es el globalismo, la cuestión es, yo deduzco de que existe internet, o yo deduzco de que podamos, no sé, volar desde Canadá hasta Australia en 12 horas o tal, deduzco que el mundo tiene que ser uno solo, un solo mercado, con un solo poder, y con lo que yo diga. Y además que la comunicación sea como yo la quiero, donde yo la quiero y como yo la pongo y tal. Pero usted, no, no, no. Esto es lo que no es aceptable. Es decir, el globalismo, la globalización es, claro, pues es un proceso que ya hemos conocido de que el cano da la vuelta al mundo. Pues sí, es verdad, es inevitable. Pero a partir de ahí... Existe la redes y tal, pues ya todo lo que pasa en Bangladesh pues se puede ver aquí y tal. Al mismo tiempo. Sí, sí, completamente. El problema es que es imperialismo. Es el viejo imperialismo de toda la vida. Que ahora le llamamos globalización porque queda mejor, pero no es más que imperialismo. No, no, no estoy de acuerdo contigo en eso, ¿ves? Pues porque el signo distintivo de este nuevo poder es que se aleja completamente de la esfera pública. Es decir, no encarga una visión de lo público. Privatiza. Es un poder fundamentalmente oligárquico. Es Cartago, no es Roma. De acuerdo, pero es imperio en un ser. Es San Rosajón. Es imperio en Cartago. Es lo mismo. Es imperio en varios sentidos. El primero, evidentemente, es que tiene una ambición universal. Quiere ocupar todo el mundo. Y en otro sentido, es que estos tipos, con la excusa de queremos unificar todas las culturas, es mentira. A mí tu cultura me importa un rábano. Me voy a quedar con la comida y con unos bailes muy curiosos y tal, pero te voy a imponer el matrimonio homosexual, te voy a imponer todo. Es decir, que al final es imperialismo en el sentido de que yo voy a ir como un verdadero Rhodes inglés del siglo XIX para enseñar a los nativos cuál es la verdad. En este caso no es el cristianismo, ni siquiera es la carga del hombre blanco, sino es las ideas que todos conocemos y que son cada vez más obligatorias, como lo hablábamos. Pero que implica una desnaturalización de aquello que es colonizado. Es decir, que al final, lo ha dicho José Javier, es Cartago, Gran Bretaña, Cartago, Roma, España. O sea, son los modelos. Entonces tú lo que puedes hacer es un modelo de colonización, de factorías, donde tú comercias con la gente de esa localidad, pero tú no te mezclas, ni adoptan tu religión, ni nada parecido. Por eso no es Cartago. Porque Cartago no le importaba un pepino lo que si el celtíbero este, tú me dejas... Pero tú puedes seguir siendo igual que el celtíbero. Ahora no. No, 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 no. Ahora tienes que pensar igual que yo. No, no, no. Eso no ha pasado la púnica. Pero que el imperialismo, en todo caso, es muy distinto del imperialismo clásico. O sea, que no tiene nada que ver. Y esto es nuevo.